Durante la semana han sido bastante largas, sobre todo por lo que le mencionaba, dijeron por parte de CBP que las revisiones serían todavía más cargadas que antes y esto nos permite mostrarle a esta cámara que apunta hacia la avenida Guarefil que la fila llegando casi a la curva.